En las últimas semanas el consumo de té de jengibre o eucalipto se ha hecho popular entre la población contra el COVID-19. Sin embargo, el doctor Jorge Manzanares asegura que sí se puede ingerir en pequeñas cantidades, pero que no es la cura y tampoco evita infectarse. Últimamente la gente está consumiendo todo esto, jengibre, té de jengibre, eucalipto, están haciendo máscarias, están haciendo negociaciones con eucalipto, están haciéndose de todo tipo. Pero ese montón de terapias que están usando verdaderamente no se ha comprobado científicamente que funcione ni hay ningún estudio acerca de eso, ¿verdad? Muy por el contrario, no ha habido nada por decirlo. Lo que pasa es que como son mensajes y son noticias que aparecen en internet, sobre todo en las redes sociales, las personas tienden a creer que todo es cierto. Entonces dicen, el té cura, la vez pasada mire uno que el té de jengibre con ajo y no sé qué cosa, cura. Después mirarla rato. Se toma una citromicina más una de esta, más una de esta, más esta y se cura. Después, este con este y este. Entonces comienzan a salir un montón de informaciones. Y lo que está pasando es que la gente lo que está haciendo ahorita es que está intoxicando. Ya hemos visto pacientes con intoxicación por acitromicina. Hemos visto pacientes con intoxicación. Tuve un paciente que se intoxicó para que sepa con jengibre. Se sintió mal, mal, mal. Después que se comió como dos, tres ramas así, esa que era otra, de jengibre. Y se sintió muy mal. Y era por eso, ¿verdad? Entonces la gente estaba usando. Si quieren tomar un tecito, quieren tomar un tecito caliente, está bien. Eso les ayuda porque les ayuda. Si hay un virito, pues lo calientito les ayuda a eliminar un poquito, a bajar todo. Así el estómago, ¿verdad? Cae el ácido y se muere. Pero no crean que ese tipo de remedio son panaceas. O sea, panacea es algo que te va a curar todo. El doctor Manzanares refiere que es importante no caer en el estrés y tomar las medidas de prevención orientadas por la OMS. La principal indicación que yo doy a todos los pacientes es, más que todo, cuido. Donde anden, si andan en grupos, si andan en lo que sea, su mascarilla, que anden su mascarilla directamente en la nasal. También están las mascarillas que cubren toda la cara, pueden andarlas, ningún problema. Este... Es lavado de manos, lavado con gel. O sea, mantenerse infectados. Pero principalmente mantenerse tranquilos. Este virus es muy contagioso. Pero entienden una cosa. No porque les dé el virus, quiere decir que se van a morir. A la mayoría de mis pacientes les ha dado el virus. Pero no se han muerto. Ahí están tranquilos. ¿Quiénes son los que mueren? Pues generalmente los que, desgraciadamente, tienen factores de riesgo muy fuertes. La edad, por ejemplo. Los que he visto bastante caer son personas ya arriba de 70, 80 años. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.